Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto poderlos saludar. Así es, a las seis en punto arribó este avión privado procedente de Costa Rica, donde venía Benito Ocasio, mejor conocido por su nombre artístico como Bad Bunny. De acá fue trasladado hacia un hotel capitalino. A los 15 minutos arribó otro avión con más de un centenar y medio de personas, que son sus bailarines y equipo de producción, con quienes, por cierto, pudimos conversar con uno de ellos de origen salvadoreño. Sí, soy de El Salvador, por eso. Sí, 19 años de no regresar. ¿Y qué formas parte? Estilistas de Benito. Mi amigo Storm acá es el estilista, yo le ayudo, yo le hago todas las prendas, también el joyero. ¿Aquí es en la lira? Sí. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo estáis conociendo, pero regresar a El Salvador? El Salvador es muy especial para mí. ¿Cuántos años tenía? 19. ¿Y qué ha oído de El Salvador ahora? Una chulada. ¿Verdad? Sí, me encanta. Y además de todo el equipo humano, también venían acompañados por 14 furgones para que podamos dimensionar el nivel de espectáculo que se espera para el día de mañana. Y es que ahora El Salvador es tomado en cuenta para esta clase de giras mundialmente solicitadas porque cumple con dos requisitos fundamentales. El primero, la infraestructura para llevar a cabo estos shows y también la seguridad, muy importante. Y hablando de esto, recordemos que mañana desde muy temprano estará desplegado un amplio operativo de elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada para que todos los presentes puedan disfrutar de este espectáculo con mucha tranquilidad y seguridad con sus seres queridos. Recordemos también que estarán desplegados los elementos del BMT para agilizar el tráfico vehicular en todos estos sectores. Usted manténgase muy pendiente de nuestras redes sociales que ahí les estaremos informando desde qué horas y qué sectores, qué calles estarán cerradas. Mientras tanto, con esta información, desde el Aeropuerto Internacional devolvemos la señal hasta el estudio principal deseándoles muy buenas noches. Gracias.